El Cairo, AP, la Guardia Costera de Libia recuperó los cuerpos de 5 migrantes y rescató a otros 186 con vida, incluyendo mujeres y niños, en varias operaciones en el mar Mediterráneo. Los migrantes, que fueron interceptados entre el domingo y el lunes, fueron trasladados a una base naval en la capital, Trípoli, y a un campo de refugiados en la localidad de Taurga, dijo el portavoz de la marina, Ayub Yacem. Libia cayó en el caos luego de una revuelta popular en 2011 y está dividida entre dos gobiernos rivales asentados en el este y el oeste, cada uno de ellos respaldado por una serie de milicias. Esta situación convirtió a la nación en una popular ruta hacia Europa para los migrantes que huyen de la pobreza y los conflictos en África y Oriente Medio. Libia ha trabajado para frenar el flujo de migrantes con ayuda de las instituciones europeas. En esta nota, el Cairo Libia Migrantes Guardia Costera Rescate.